11 horas con 13 minutos de la mañana y es el momento de empezar nuestro segmento de noticias de virales que hoy están cargadas de accidentes, atropellamientos, delincuencias, etc. Pero no podemos empezar sin antes presentar a nuestro queridísimo compañero Fernandito Correa. ¿Cómo estás? Hola, Cháquica. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? ¿Cómo estuvo? Bien, bien, tranquilo. ¿Sí descansó? Chévere, sí. Eso es lo importante, eso es lo importante. ¿Frío o calor, Cháquito? Mucho frío, mucho frío, Cháquica. Ay, Dios mío, le vamos a pasar un poquito calorcito entonces. Oiga, oiga, y con este tema de la delincuencia que está a nivel nacional, ¿no estás preocupado cuando uno sale? ¿Tiene ganas de pronto de comer en alguna parte con su familia? ¿Verdad? ¿Se queda mejor en casa? Mejor en casa. Es que con todo lo que sucede y se ve a diario, en lo que comentábamos la semana anterior, en restaurantes, ya sea en Urdeza o en el Surro o en el Guasmo, en todo lado te asaltan, ¿no? En cualquier lugar. Y acá en Quito igual la situación es muy compleja. O sea, acá hay un problema muy, diríamos, acentuado que es que se te están robando las partes de los vehículos. Claro. Es decir, te abren el carro, se te llevan el cerebro, se te llevan... Qué horrible, Dios mío. ... accesorios. No saben el daño que le hacen a las personas con ese tipo de robos. Y no solamente eso, sino que tengo entendido que en Quito el congestionamiento vehicular es muy, muy fuerte. Y ojalá, porque aquí en Guayaquil los delincuentes aprovechan a robar cuando están los carros parados, en ciertas horas pico. Ojalá que en Quito no esté sucediendo eso, aunque creo que de pronto está también de vez en cuando uno de estos casos. Sí, sí, sí. Bueno, y acá prohibieron el tema este de los limpios para brisas. Está prohibido acá. Acá todavía no. Esperemos que se haga, porque definitivamente es un riesgo para todos. Así es, acá todavía se te acercan y te exigen. A veces te dicen que es para comer, que por favor, que tal. Te sacan letreros, te hacen actos circenses también. O si no, simplemente te piden caridad. Pero bueno, en todo caso, hablando de Quito y de la delincuencia, imagínense que en la Gaspar de Villarruel, en la ciudad de Quito, cuatro delincuentes atacaron un local de venta de celulares. Dos sujetos entraron armados y dos estaban aguardando afuera. Eran cuatro en total estos sinvergüenzas. Afortunadamente, el local no había hecho pedidos, por tanto, no tenía tantos equipos. Sin embargo, para no irse frustrados, se llevaron una computadora y ¿sabe qué? Los celulares de los que estaban atendiendo hay. La delincuencia sigue imparable y nadie les dice hasta aquí. ¡Guau! Oye, yo primero me pongo en el plano humano de estos par de chicos que están atendiendo ahí. Son jóvenes, ¿no? Da terror. Son personas que de pronto recién salieron de su universidad. O son estudiantes y están trabajando. O sea, tratando de... Mira, estos sujetos, además de que se les llevan sus celulares, bueno, ahí están revisando absolutamente todo. Yo creo que este tipo de noticias es como un llamado de alerta a todos estos locales que venden celulares. Porque son como el foco... O sea, yo sé que entran a diferentes tipos de locales, pero los de celulares son donde más se ve un aumento de robo. Los delincuentes van directamente donde ellos porque saben que pueden llevar cosas de valor. Y hemos reportado, Jackie y Marce, precisamente en este espacio, los robos que se han dado acá en Quito a locales de celulares. ¿Recuerdas tú en la 6 de diciembre, donde los sujetos utilizaron incluso una camioneta para romper la puerta? Sí, romperon la seguridad de la puerta. Claro, entonces aquí es muy común el tema de estos locales de robos de celulares porque además ahí hay una verdadera mina de oro. Para ellos totalmente. Claro, en este caso, bueno, no hubo un stock disponible para que se roben estos sujetos, pero así sea dos celulares es un robo, ¿no? La pregunta es, ¿qué se hace? ¿Qué se tiene que hacer? Por ejemplo, en estos locales de celulares, que es donde el cliente tiene que entrar a ver cuál es el que le gusta o qué de pronto accesorios si quieren llevar para algún foro de los celulares. Es difícil. Entonces dicen, ok, como la delincuencia está muy fuerte, vamos a tener que poner una reja. Entonces, cada cliente que quiere pasar, tiene que pasar a través de esa reja. Y los incomoda, les daña también de alguna manera las ventas. Es difícil. O a lo mejor un botón de emergencia, pero también se torna dificultoso. No es tan fácil solo tener un botón y poder apretarlo porque estos delincuentes por sí saben y te alejan de la caja y no puedes presionarlo. Y además, ¿qué puedes hacer con estos delincuentes armados? Así es. Someterte. De que has paralizado. Por ventaja, estos sujetos no agredieron a los vendedores. Bueno, los vendedores también se muestran muy, más de asustados. Imagínate lo que debe haber significado. O sea, bueno, claro, lo que pasa es que ellos, señores, no hemos vendido, no tenemos muchas cosas. Entonces, ellos cogen, comienzan a averiguar, a ver dónde está el dinero o algo. No había dinero, no había celulares tampoco, entonces, presta tus celulares y me llevo la computadora aquí del local. Eso fue todo. Pero bueno. Y todo a plena luz del día. Eso es lo más preocupante. ¿Ellos, tú crees que al día siguiente ellos van a trabajar? No, pues yo no quiero volver a trabajar. Da terror, da terror. Te quedas con un trauma terrible. Increíble, eso a cualquier persona que le suceda queda con ese problema. O sea, a mí que me han robado, fue prácticamente un mes que yo no quería hacer nada. Ni subirme a un taxi, ni salir a la calle. Te quedas mal, te quedas mal definitivamente. Si te apuntan con una pistola, imagínate. Si te pasa por la cabeza que puedes perder la vida. Así es, así es. O sea, por último, las cosas materiales, como siempre decimos, se recuperan. Pero de todas maneras es un, o sea, es una inversión. Porque ya insistimos, un celular no te cuesta menos de 150 dólares. Claro, por supuesto, así es. Así es. Así es fácil. Y bueno, 150, ¿qué? Uno usado. O uno que no tenga cámara, que no tenga nada, que simplemente sea para texto. No, y es tu herramienta de trabajo, tienes tus contactos, tu familia, no te puedes comunicar en un par de días. Es difícil, una situación muy complicada. Pero bueno, vamos a seguir hablando de delincuencia. Y ahora nos vamos hasta Naranjito, donde un sujeto se disfrazó de payaso para amedretar y robar en una reconocida tienda comercial. Con armas en manos se llevaron 1.700 de la isla de una cambiadora de dinero, que funciona dentro de un supermercado. Los sujetos golpearon al guardia y en menos de dos minutos lograron quitarle el dinero al encargado del negocio. Luego de eso huyeron con rumbo desconocido. Según información actualizada, el guardia de seguridad habría recibido un disparo en la cabeza, por lo cual fue trasladado a una casa asistencial en Milagro, donde será intervenido quirúrgicamente. Mira, esta es la otra cara de la moneda, donde llegan, le disparan al guardia y le pueden matar. O sea, estos ya llegaron con mucha alevosía. Y disfrazados de payaso, o sea, ¿cómo te puedes imaginar tú? Bueno, habrá que ver, porque yo digo, si le veo a un payaso entrando en un centro comercial o en un lugar un día martes o miércoles, a menos de que estés en alguna activación, alguna promoción, sí me llama la atención, ¿no es cierto? Dios mío. Qué horror. Ahí, bueno, justamente entra y pone en el suelo al guardia. No sé si logramos ver el momento en que él dispara, ¿no? Creo que la imagen no. Ahí está, lo deja en el suelo, le empieza a robar. Sí. Guau, la imagen está un poco igual confusa porque la cámara no apunta justamente hacia abajo, pero le roba prácticamente todo al guardia porque lo está registrando completo. Sí, pero el guardia no pone resistencia. Absolutamente nada. No, no, no. No puede hacer nada. O sea, el que no pone resistencia le haya disparado, eso me parece ya lo peor, lo más bajo que puede haber. Sí, lo peor, lo peor definitivamente. Porque dime tú. Sin necesidad. Dime tú, o sea, por último, ok, puso un poco de resistencia y dice al tipo le dispara. Pero si el guardia simplemente, ok, listo, tú tienes el poder en este momento, ¿ya? Lo que pasa es que aquí sorprenden, sorprenden todos. Mira, mira la actitud del guardia. Bueno, es un delincuente, ¿no? Se queda tranquilo. Pero ahí le mete un cachazo, ahí le mete un cachazo. Ahora, yo no sé en qué momento le dispara. Le dispara, sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Me imagino que él está tratando de sacar las llaves o algo para poder abrir acá el lugar de... Porque la mujer se va hacia atrás, la del lugar de este cambio de dinero, de esta caja de cambio de dinero. 1.700 dólares robaron eso. Ahora, ¿qué pasa, Fernando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Hay muchas personas que trabajan en los semáforos, aquí al menos en Guayaquil, que se visten de mimos, de payasos o hacen actos circenses, como también yo te digo, ¿verdad? En los semáforos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una ley, entonces, y se les quita de alguna manera las posibilidades de solventar algo de su economía. Pero, ¿algo hay que hacer? Porque estamos cruzados de brazos. Lo que pasa, Marce, es que justos pagan por pecadores, porque hay gente honesta, gente que se trata de ganar el pan. Pero, ¿cómo sabemos que esa persona no nos va a asaltar? Es decir, si yo antes, por ejemplo, acá, yo les decía, los limpias para la brisa están prohibidos acá en Guayaquil, o sea, no puede ser, eso no se puede hacer. Pero, acá sí hay otras personas que así mismo hacen actos circenses, se disfrazan para pedir una ayuda. Pero, ¿cómo sabes tú que esas personas no te van a asaltar? O en el momento en que tú estás ayudando a esas personas, vienen otros tipos de delincuentes y te asaltan. Entonces, ¿la gente qué dice? No, pues yo tengo que precautelar mi vida y la de mi familia, entonces prefiero no darles 10 centavos o 25 centavos, qué sé yo. Ese es el problema, ¿no? Pagan todo justo por pecadores. Así es. Lamentablemente, la situación está así, insostenible, es la realidad que estamos viviendo, y me da terror que esté pasando este tipo de situaciones que se estén disfrazando porque te confunde. Claro, por eso te digo, tú no te imaginas. Sobre todo en un centro comercial, o sea, viene alguien a hacer a lo mejor un show, un espectáculo, un mimo, hay muchísimos mimos también. Entonces, de todos vas a sentir pánico, de todos vas a sospechar. Claro, ese es el problema. Lo que pasa es que ahora con todo lo que está sucediendo, Jackie y Marce, uno tiene que andar muy, 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 muy prevenido y muy pilas porque cualquier cosa puede, o sea, estar mosca, como dicen allá hoy. Así es, efectivamente. Así es, qué lamentable. Pero bueno, vamos a seguir con información justamente lamentable porque un vehículo, presten mucha atención a lo que pasó en esta noticia, un vehículo de forma cruel y perversa atropella a un perrito que jugaba con otros canes a la mitad de la calle. El conductor pudo evitarlo, pero siguió su marcha sin importarle. Sin importarle, justamente, el perrito fue rescatado y llevado a una veterinaria. Sin embargo, las placas de la persona sin corazón que los atropelló son, y la vamos a anunciar en nuestro programa porque las tenemos, PDJ3348 de la ciudad de Quito. Pero es importante que esto no quede solamente en un video, ojo, esta situación me parece descabellada, que este tipo haya pasado de esa forma, sin importarle absolutamente nada, atropellarlo de esa manera es desquiciado. Mira, hay otra toma que la pude ver yo y que, bueno, en este momento está con Bruce y ahí para que no sé precisamente por lo fuerte que es este atropellamiento, pero se ve como el tipo del carro venía por la derecha, ve a los perritos y se mete al centro de la vía y atropella y lo pasa por encima. O sea, el perrito se queda revolcando ahí. Así es. Dios mío. O sea, es una acción muy premeditada, criminal. Criminal. Pero aquí hay dos buenas noticias. Bueno, que Urban Animal, que es una institución que cuida el tema de la fauna urbana que en Quito, rescató al perrito, le dieron atención médica, está en recuperación, entiendo que está saliendo muy bien. Esa es la buena noticia. La otra buena noticia es que al parecer este sujeto ya fue identificado y fue notificado de esta situación. Pero lo que yo sí quiero insistir y lo que quiero resaltar es que este es un acto, esto está penado por el Código Integral Penal. Es decir, maltrato animal que puede ir de seis meses a un año. Yo sí quisiera que le detengan a ese sujeto y lo metan a la casa. Y que se cumpla. Y que se cumpla y que no lo estén soltando al otro día ni nada porque eso es lo que suele suceder. Y mira, Fer, Jackie, cuando nosotros que tenemos vehículos y nos ha tocado muchas veces ya, cuando vemos un animalito, ya sea un perrito, gato, cualquier animalito que se esté cruzando por la calle y tenemos la oportunidad de frenar, frenamos. Por último, si siguen en la calle, les pitamos. Por último, si no se mueven, vamos poquito a poquito adelantándonos para que se muevan. Obviamente, pero no hace lo que hizo este mal ciudadano. Este sujeto, ya te digo, se puso en la mitad de la vía para atropellar y para pisar. No baja la velocidad en ningún momento. Los perritos no es que se cruzaron peleando, están jugando. Tú ves cómo nos mueven la cola inocentemente porque están felices los tres jugando y divirtiéndose de manera sana, tranquila. Y que venga este... Y la imagen, Diego, es una imagen muy, muy triste y aterradora. Y al final el perrito se queda revolcando y llorando o aullando del dolor. Pero como te decía, esas son las dos buenas noticias. Ahora, habrá que ver... Una tercera buena noticia sería que este sujeto se ha metido... O sea, tiene que pagar su... Tiene que pagar su... Tiene que pagar su... Tiene que pagar su... Si no... ¿Qué se puede decir? ¿Sabe qué pasa? Su crueldad. Su crueldad. Su crueldad. Y si no lo hacen cumplir y esto queda simplemente así, ese es el problema de este tipo de situaciones. Que otro viene y hace lo mismo porque ya sabe que no le va a pasar nada. Entonces, le tienen que hacer cumplir de alguna manera para que la sociedad pueda ver que eso es un acto criminal y no lo pueden hacer ahí a diestra y sinestra. Oye, necesitamos tener respeto, respeto a los animalitos. Alguien dirá, no hombre, que son perros callejeros. Y son animalitos. Por lo tanto, pertenecen a gente del barrio. Totalmente. Pero este es un mínimo, como te digo, un mínimo sentido de respeto hacia otros seres vivos. Pero este sujeto no tiene el menor respeto. Qué horror. Qué horror que tengamos que vivir estas imágenes y verlas a través de las redes sociales. Y si él no tiene respeto por los animales, tampoco va a tener respeto por los seres humanos. Así que para mí es una persona, es una persona de alta peligrosidad. No debería tener un vehículo. No debería tener un vehículo, debería estar preso, ¿verdad? Y tener no menos de seis meses ahí en la cárcel, según lo que decía la sanción. Claro. A ver, son de seis meses a un año de prisión cuando tú causas heridas. Una lesión. Sí, una lesión. Y son hasta tres años si muere el animalito. Si muere el animalito. En este caso no murió, por suerte el animalito, por rescatado, está ahorita con cuidados. Pero imagínate lo que... Ojalá que no haya impunidad en este caso tampoco, porque estamos... Acuérdense que estamos en el país de no me importa y aquí pues la impunidad es lo que prevale. Ley de cada día. Afectablemente. Vamos a continuar entonces. Y era lo que yo te comentaba al inicio del segmento. Un delincuente armado le robó a un conductor cuando se encontraba en plena luz roja del semáforo. Esto ocurrió en las calles Víctor Manuel Rendón y Rumichaca, en pleno centro de Guayaquil. Ahí está. Ahí está. Otra imagen más. Otro robo más. Que nos complica un poco la vida. Ok. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Seguir tratando de cuidarnos. Pero precisamente Jackie fue la que alertó sobre los lugares, o me parece Marce, bueno, ustedes alertaron sobre los lugares considerados neurálgicos en Guayaquil. Donde te roban a diario, donde hay mucho tráfico y donde son comunes estos robos. Entonces, ¿qué esperamos para actuar? Entonces, aquí es una cuestión de la autoridad también. No hay autoridad en ningún lado. Tú ves, pasas por esto. Yo paso todas las mañanas por Avenidas Las Américas. Perdóname, pero yo veo uno que otro y están arreglando el tráfico, pero no están pendientes de nada más. Necesitamos gente que esté ahí, alerta. Y el estado de excepción, ¿qué pasó? O sea, nos vienen metiendo el cuento con el estado de excepción. Yo no he visto a los militares, por ejemplo. Yo no los veo en ninguna parte, a los militares. No sé si ustedes los ven. Yo sí vi a unos militares, pero en un video que también se ha hecho viral. En donde hubo un psiquiatra y salieron, bueno, tuvieron que salvar su vida. Pero en todo caso, los militares que queremos ver son los que están armados. Pero ¿sabes qué? No es que queremos verlos. No queremos ver ya tantos policías o militares. Queremos que nos cuiden. Lo que no queremos ver es a los delincuentes y a los que vemos todos los días. Yo pensé que ibas a decir, los militares que queremos ver son los militares del Salvador. Ah, oh, papá, mira tú. Mira tú. Porque ellos se la jugaron. Así es. Ellos se la jugaron por el tema de la incuncia. Nos guste o no lo que sucede en El Salvador, estemos a favor o en contra. Pero mira, se ha logrado de alguna manera. Se ha logrado. Tienen respuesta. Así es. Lo que no tenemos nosotros. Lo que pasa es que en El Salvador se está aplicando mano dura, ¿verdad? Con leyes que están siendo, aunque sean polémicas, pero están dando el resultado. ¿Por qué? Porque ahí, obviamente, en las cárceles de El Salvador hay muchísimas pandillas. Pero acá también, en nuestro país, hay muchísimas pandillas. Aquí, además de pandillas, aquí hay mafias, Marce. Aquí hay mafias, ya que son internacionales también. Así es. Y esas actúan sin ningún escrúpulo. O sea, llegan al punto de comprar jueces, de comprar policías, de comprar autoridades, con todo el dinero que tienen. O amenazar, por lo menos. Ojo, y estamos viviendo actualmente lo que se vivió en Colombia en los 80. Ya están carros bombas. Ya hay carros bombas. Y están amedrentando a la policía. Los carros bombas. No solamente hay alguien que se me está metiendo en mi territorio. No, a los propios policías. O sea, esto es una, por favor, es una alarma que debemos ya de entenderlo. Pero, ¿qué hacemos? Nada. Seguimos escuchando y nosotros tenemos que seguir, de alguna manera... Tenemos que seguir informando. 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 Y más que todo, Jackie y Marce y amigos televidentes, alertando, alertando a la ciudadanía para que esté prevenida de los diferentes tipos de robo. Alguien me comentaba, me decía, oye, pero ustedes son solo robo y negativo. Pero es que esa es la realidad. No queremos aquí ser negativos ni nada, pero es una realidad que vivimos, ¿no? Mucha gente vive. Así es. Cuando nosotros hemos visto y se ha viralizado algún video en donde se salva alguna persona, en donde hay algún héroe sin capa, en donde se salvan animales, los ponemos también. También lo hemos resaltado. Lo hemos resaltado porque nosotros tratamos de informar lo bueno y lo malo. Pero, ¿qué pasa? Que hay más malo que bueno. Eso es todo. Así es. Y justamente por eso vamos a seguir alertando a la ciudadanía con este video que van a ver a continuación. Porque, como hablábamos de este hombre que se disfrazó de payaso. Y imagínense lo que les voy a contar ahora. Dos mujeres y un hombre vestido de mujer robaron varios productos en una tienda natural, ubicada dentro de un centro comercial. O sea, las mujeres aprovecharon el descuido de la vendedora y se robaron los productos que pudieron. Ahí estamos viendo justamente las imágenes donde este hombre vestido de mujer. Imagínense. A lo que hemos llegado. Robando todo lo que pueden, dentro del bolso, ahí metiendo. Dentro de un centro comercial, ¿puedes creer? Y otro juez que los seis. Y el que está con el bastón me parece que es hombre también, ¿no es cierto? Claro, es que es el que está vestido de mujer. O sea, y está con el bastón para simular que está... Que está lesionado o algo. Entonces, ¿tú cómo vas a sospechar una persona que viene con un bastón que te va a robar? Y cuando hablábamos que roban en todos lados, ¿esto sucedió en los seis? Ojo, ojo, que no es un bastón, es una muleta. Es una muleta, perdón. Es una muleta. Sí, sí, sí. O sea, y encima de todo, es de las muletas que se ponen, que se ponen en el brazo. Y mira cómo lo coge, lo coge tan mal. Claro. Ay, Dios mío. Pero, ¿sabes qué? Es que ese es el problema, mira. Y este tipo de productos, ojo, que son súper costosos. Sí, sí, sí. Están costando entre 30, 50, 70 dólares o más. Porque se están llevando los pequeños que les entran en las carteras. ¿Ya? Pero entonces, hay que identificar a estas personas para darle con las autoridades y ver. Y en los centros comerciales que supuestamente son más seguros, mira lo que sucede. No crean que los que entran todos son clientes, amigos, por favor. Y aquí en el video, si no me equivoco, al final se le acerca a una persona del centro comercial, como que se da cuenta. Claro, pero le alerta, le alerta, la cómplice le alerta. Hay la alerta. Ajá. Claro. Toda la razón. Guau, qué increíble. En un centro comercial, a plena luz del día. En un centro comercial, los ceibos. Que tú, en lugares que no lo hagas tanto, en todos lados están robando. Y claro, y lo que mostramos aquí es que no hay, vimos lo del payaso, ¿no es cierto? No nos imaginamos que un payaso, bueno, pueda en ese momento entrar a robar. Y en este caso, una persona con una muleta y otra persona vestida de mujer. Claro, tú sospechas, diríamos menos, al ver a dos mujeres, ¿no es cierto? Claro. Generalmente, yo no he visto el caso de que dos mujeres entren con pistola en mano a asaltarte. Ya pronto lo verás. En lo único que falta. Pronto lo verás. Oye, pero ¿sabes qué? Lo que está llamando la atención es que, ojo, ahora el tema de los disfraces. Miren que se están disfrazando para entrar a robar. No me llamaría la atención. A ver, si se disfrazan de policías, de militares, de marinos, de deliveries, de payasos, de mujeres. Y ahora, o sea, falta que solo se disfracen de cura y nos den hasta la misa. Y créeme que lo podremos ver pronto. Créeme que no. Créeme que no. No están lejos de la realidad. No están lejos de la realidad. No están lejos de la realidad, definitivamente. Qué preocupante. Y es una forma de alertar a la ciudadanía de todo lo que estamos viviendo. Por favor, tenga cuidado donde sea que vaya. Sospeche de todo el mundo. ¿Qué le podemos decir? Oye, yo digo, y las autoridades verán estos videos. ¿Qué pensarán? Porque me parece que como que no, o sea, no pasa nada. De que a esta hora están desayunando. Es solamente percepción. Yo creo que a esta hora están desayunando, compartiendo en familia. Trabajando en silencio, trabajando en silencio. Sí, sí, sí. Están trabajando en silencio. Están trabajando en silencio y hay que respetar esos silencios, ¿no? Sí, sí, sí. Es tanto silencio que no escuchamos que trabajan. Ajá, no se puede ver. Digo yo. Trabajando. Me imagino que nos sorprenderán en algún momento. O viven en otro país donde no, no, no sé, no sé, de verdad. Así es, es lamentable. Eso es lo que más me aterra, que quienes deberían garantizar nuestra seguridad, hagan caso mismo. Y después, ¿por qué hay tantos emigrantes del Ecuador que se van a otros países, señores? Porque nos están matando y nadie nos hace nada. Porque no nos dan oportunidades, porque nos roban y nadie hace nada. Por eso no tengo que ir. Pero bueno, vamos a concluir este día lunes. Ya ha sido bastante tétrico. Así es. En todo caso. Cargado, cargadito de delincuencia. Fernándito, qué gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Igual para mí, un abrazo y un buen inicio de semana. Así es, igual para usted. Un abrazo. Ahora nos vamos con Gaby, que tiene más información.